El exilio Lo que voy a leer son párrafos de un relato que se titula Exilio que escribí yo en el que intento describir lo que fue no describir exactamente sino una vivencia supone lo que fue el exilio para mí, o sea, no describir lo que fue a lo largo de los años sino a partir de una vivencia expresar lo que no sé cómo decir lo que supuso esa incomunicación con mi familia no es un exilio forzado por razones políticas sino fue un exilio que se se produjo en mi interior a nivel psicológico fue un trauma para mí el vivir incomunicada con mi familia eso es más o menos lo que puede indicar voy a leer unos párrafos que me han pedido ellos que lea hacia unos tres años que había recibido la carta en la que mi hermano me comunicaba el estado de gravedad de mi madre a la súbita alegría inicial al fin una carta filtrada por alguna alma caritativa compartida por todas mis compañeras siguió un inesperado estado de abatimiento que ellas supieron leer en mi rostro a medida que recorría con ojos inquietos las líneas del papel me comprendieron y consolaron al conocer la noticia hicieron lo imposible tanto ellas como la directora y las tutoras por distraerme pobrecilla está tan lejos de los suyos bueno, sigo a la una, María a las tres, Carmen a las cuatro, Teresa a las cinco, Victoria recojo precipitadamente mi equipaje de mano tras pararse los motores del avión me encamino a la puerta de salida recibo la bocanada de aire caliente desde lo alto de la escalería veo el fúnebre cortejo no pregunto por Luis en un paraje idílico sentadas ambas sobre la hierba pregunto a mi madre mamá como se dice buenos días en bubi te al hogar como se dice agua muope ella responde pacientemente a todos mis interrogantes como se dice como te llamas mamá no responde repito mi pregunta varias veces y no obtengo respuesta mi nerviosismo aumenta despierto estoy bañada en sudor zumban los motores del avión al arrancar hay optimismo en el ambiente pero yo me recluyo en mi mundo y vivo el encuentro el tono de excitación se eleva después de saber por la megafonía que faltan cinco minutos para el aterrizaje en mi la excitación se transforma en lágrimas calientes que siento correr incontroladamente por mis mejillas al revés que otras recojo mi equipaje con lentitud que otras veces al revés que otras veces recojo mi equipaje con lentitud me da miedo la realidad me encamino a la puerta de salida no oigo apenas la amable despedida de la azafata la bocanada de aire caliente me impide casi respirar hoy no hay cortejo fúnebre bajo las escalerías y me dirijo a la terminar sin ver aquella abigarrada masa multicolor amontonada allá a lo lejos en la sala calor griterío espectros que van de aquí para allá gesticulando y dando órdenes de repente me siento levantada por los aires con papel abrazos besos gritos en mis oídos ¿de quién? no te preocupes por tus maletas dame el billete la familia te espera afuera y así en alto fui sacada de aquella sala besos abrazos llanto a los que no veo allí los encuentro en casa más abrazos tras la algarabía hago el recuento papá mamá uno dos tres no falta nadie e incluso hay más de los que recordaba esta noche y pese al ambiente de fiesta que hay fuera no he podido desgranar las horas del reloj ven acércate ven ven acércate vete esta puede ser la noche la que nunca olvidará la puerta de mi alma nunca se manifiesta solo para ti se abrirá acércate y toma las llaves dime que sí que es bonito querer decidete dímelo de una vez cariño mío porque te lavas con agua del río o con agua de romeo ven 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 acércate ven 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 acércate vete esta puede ser la noche la que nunca olvidará dime que sí tu me deja si me deja el tuyo estaré con el mundo los dos y te amara como nunca amor a ti solito te adorará formando parte de tu vida con entrega y pasión ven 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 acércate ven 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 acércate la noche La que nunca olvidarás Dime que sí, que es bonito querer Besítete, dímelo de una vez Cariño mío, ¿con qué te lavas? Con agua del río o con agua de romeo